Tras el fracaso electoral del domingo, Moncloa hoy aleja a los fantasmas. El gobierno está en plena forma. Y niega tajante que los resultados en Andalucía se puedan extrapolar al resto de España. Los ciudadanos cuando se dirigen a las urnas saben muy bien qué es lo que están votando, qué es lo que están decidiendo. Y en este caso todavía no se está valorando esta gestión del gobierno. Aunque Toca admiten una reflexión profunda. El PSOE y algunos de sus socios creen que el gobierno no rentabiliza las medidas sociales. Si sigue así, si sigue el tuntún, las cosas no pintan muy bien. Y ante las voces de líderes territoriales socialistas que piden un giro al centro, los independentistas avisan. Quien tenga la tentación de cambiar de rumbo sería una irresponsabilidad. Si ahora Sánchez empieza a hacer de Fijó o de Moreno Bonilla, del Yerno o del Cuñado Perfecto, moderado y de derechas, se equivoca. El gobierno por lo pronto acelera su agenda. Mañana se reúne con la Generalitat para retomar el diálogo. Y mañana también reactiva una de sus leyes emblemáticas, la de memoria histórica. El sábado ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar más medidas anticrisis. Aquí en Moncloa quieren pasar página de las elecciones andaluzas y buscar un revulsivo para terminar bien el curso político. Ponen de ejemplo hacer un buen debate sobre el Estado de la Nación y lo más inmediato, prorrogar el plan anticrisis. Todavía se están ultimando las medidas que se van a aprobar este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Extraordinario falta por ver en qué se va a quedar ese pulso entre la parte socialista del gobierno y Unidas Podemos. Los dos reconocen las diferencias, pero aseguran que van a trabajar para llegar al acuerdo. Más medidas anticrisis, sí, pero en cuáles y cómo no hay acuerdo en el gobierno. Yolanda Díaz propone cheques de 300 euros para familias vulnerables, rebajar un 50% el coste del abono transporte o seguir bonificando los combustibles, pero ahora según el nivel de renta. También que las eléctricas paguen más. Pues sí, tienen que aportar con los beneficios que están teniendo. Y aquí están las diferencias. Díaz apuesta por subir un 10% el impuesto de sociedades y recaudar. Calcula entre 1.500 y 2.000 millones de euros para financiar en parte las ayudas. Para la parte socialista... Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte porque han tenido unos mayores beneficios. Pero no subiendo sociedades, precisamente. Más importante es el que queremos, que la forma, que eso ya es una cuestión técnica, que tienen que ser los técnicos los que digan de qué manera lo podemos hacer mejor. Somos dos espacios diferentes, con miradas diferentes, pero estoy segura que llegaremos a un acuerdo. La patronal rechaza un impuesto que califica de castigo. Significará que luego haya menos inversión, menos empleo y menos riqueza también para repartir. A los sindicatos el 10% de recargo les parece insuficiente. Se va a quedar corta, porque en todo caso no estamos hablando de beneficios legítimos, estamos hablando estrictamente de usura. De momento este debate lo han pagado ya las eléctricas en los mercados. Este martes han perdido 3.700 millones de euros.